Yo soy Valentina, hice tres videos, estoy tan, pero tan emocionada, pero estoy tan, tan emocionada. No se creen como estoy yo, estoy emocionadísima para hacer mi taller video en este día. Yo, me hice dos recién. Mañana voy a hacer otros más. No se crean, ¿saben quién me está grabando? Es la mejor. Miren la cara. Esa es mi madre. A ver, el último video de aquí, hoy en el día. Dios que lindo cuarto, ella es mi madre porque voy a verme con ella. Y entonces, estoy muy, muy feliz porque ustedes, si me están mirando, les agradezco mucho a todos los que me estén mirando. Y espero que me manden visitas. Así, a mí, yo me pondré, pero muy, muy feliz. Ya sé que soy chica y yo tengo seis años y me llamo Valentina Bajiciliano. Perdónen, pero, ya sé, pero, bueno, no me da nada de arruin, pero me da risa hacerlo, pero. En fin, este fue el video de la semana y mañana nos veremos otra vez. Los quiero, muafu, chao. Vamos.